Nacional recibirá a millonarios en el estadio Atanasio Girardot para reeditar uno de los clásicos más tradicionales del fútbol colombiano. Jugadores del equipo verde como Nelson Palacio sienten una motivación especial para este enfrentamiento. Una emoción muy grande siempre enfrentar buenos equipos. Creo que para eso nos preparamos. Son grandes retos que para nosotros como jugadores y para la gente como hincha siempre vamos a querer sacar esos partidos adelante. El medio campo en el que se ubican referentes como Nelson Palacio será clave para que el equipo verde pueda contrarrestar las fortalezas del conjunto capitalino. El millonario al igual que todo tiene su idea de juego. Creo que un equipo que lleva varios añitos juntos ya tiene un proceso de trabajo. Y lo hace muy bien. En cuanto a nosotros tratar de hacer el trabajo que plantea el productor y bien. Y ya a medida que vaya pasando el partido nosotros hagamos nuestras cosas bien. Se va dando el equilibrio en ese medio campo. El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará este sábado a las 6 y 10 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Escenario que se alista para un lleno por parte de los hinchas verdes.